Muy buenos días para todos y para todas. Hoy domingo 30 de octubre de 2022, siendo las 8 y 22 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 121. Hoy tendremos un informe de la Comisión Accidental para el Bienestar Animal. Un saludo muy especial para mis compañeros de la Mesa Directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo, las personas que se encuentran en las barras, para el director de Bienestar Animal, la Ioner Carmona, para las personas que nos están viendo por redes sociales, un saludo para todos muy especial. Hoy rápidamente les voy a hablar de la Sorbicolor. Es un ave críptica y difícil de observar. Normalmente, encontrada en bosques de tierras bajas, es un predador especializado en aves. Se distribuye en bosques andinos de Nariño Occidental y distrito selva subandina, vertiente pacífico cauca y alto patía. Su hábitat preferido son los bosques húmedos de tierras bajas. No obstante, se han reportado en sotobosques y dócil de bosques vírgenes o intervenidos. Algunas subespecies han sido reportadas con preferencia por sabanas de palmas, con parches de bosques ribereños y pequeños poblados. Es carnívoro y se alimenta principalmente de aves de tamaño pequeño y mediano. En menor proporción también se alimenta de pequeños mamíferos y reptiles. Puede volar velozmente para perseguir de cerca a cualquier presa que haya podido espantar. Puede dirigirse a un árbol en fructificación lleno de aves y lanzarse en pos de una víctima. Las amenazas más destacadas para estas aves en Colombia son las especies animales exóticas invasoras, la tala ilegal, la minería ilegal y la caza insostenible. Doctora Paula, sírvase de dar inicio con el quórum, por favor. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana André Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Catrini Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Lucas Gaviria Nao, Efraín Echeverri Gil, Juan Fernando Uribe Restrepo, Carlos Augusto Bosa Betancur, Juan Carlos Vélez, Leo Alessander Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Morales Calle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, Jonios Baldo Vélez Quintero y Pablo André Restrepo Garcés. Un saludo súper especial para Juan, que se encuentra en las barras, también para Juan Góngora, el compañero del Consejo Municipal, y para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Señora Presidente, voy a proceder a llamar a asistencia. Juliana André Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterini Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Presente. Leo Alessander Alzate Suárez. Presente. Efraín Leche de Rijil. Presente. Lucas Gaviriana. Presente, señora secretaria. Un feliz día para todos. Feliz día. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño, presente, señora secretaria. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días para todos. Presente. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalli. Presente y buenos días para todos. Carlos Augusto Osa Betancourt. Presente y buenos días. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días. Juan Uribe, presente. Carlos Manuel Uribe, discúlpeme. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Yones Baldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 16 concejales. Falta por llamarme a mí, por favor. Ay, discúlpeme. José Luis Maldonado Sánchez. Presente. Ya te había puesto el chulito, discúlpeme. Señora presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente, hay coro para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, informe de la Comisión Ascendental para y por el Bienestar Animal, integrada por Julián André Álvarez Salazar, coordinadora, Leóvales Andréa Alzate Suárez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero, Lucas Gaviria Nao, José Luis Maldonado Sánchez, Paula Andrés Restrepo Garcés y Sara Caterina Rincón Ruiz. Segundo, lectura de comunicaciones, tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidente, ya se encuentra leído el orden del día en su integridad. Diga. Doctora Paula, nominal entonces para el orden del día. Sí, señora presidenta. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leóvales Andréa Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. Digo sí al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Luvín Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos Sim. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales, por el sí, al orden del día y una concejala ausente. Comencemos entonces. Sí, señora. Informe de la Comisión Ascendental para y por el Bienestar Animal, integrada por Julián Andrea Álvarez Salazar, coordinadora. Leo Alessandra Alzate Suárez, Johnny Osvaldo Vélez Quintero, Lucas Gaviria Henao, José Luis Maldonado Sánchez, Paula Andrés Restrepo Garcés y Sara Caterine Rincón Ruiz. Bueno, de nuevo, buenos días para todos. Hoy vamos a tener entonces un informe de la Comisión de Bienestar Animal, donde los integrantes son Julián Andrea Álvarez Salazar, Johnny Osvaldo Vélez Quintero, José Luis Maldonado Sánchez, Leo Alexander Alzate, Lucas Gaviria, aunque parezca increíble, Paula Andrés Restrepo y Sara Caterine Rincón Ruiz. Bueno, nosotros este año iniciamos con pie de derecho las actividades oficiales del programa de niños al consejo, con la participación de todos los concejales y la administración municipal. Nosotros desde el principio quisimos hacer la diferencia y fue que todas las propuestas y todo lo que los niños quisieran hacer no se quedara solamente en el papel. Aquí en el consejo estuvimos muy juiciosos, aterrizando todas sus propuestas y les dimos un apoyo muy importante, como lo fue el manual de imagen, dotación, apoyo en desplazamientos, refrigerios, capacitaciones, apoyo en sus propuestas y todo el apoyo necesario para todas sus actividades. El trabajo que los niños observan de los honorables concejales derivó todo esto de una réplica exacta en la actividad de la mesa directiva. Ellos vivieron con orgullo, ellos vivieron con orgullo y la experiencia de aplicar su proceso de concejalitos, la elección de quienes los representan como voceros en la ciudadanía. Hicimos todo el proceso, estuvimos en toda esa elección, tienen una presidenta muy activa y bueno, pueden decir que hacen exactamente lo mismo que nosotros como concejales en su proporción. Nosotros este año hemos demostrado que el valor del bienestar animal y el cuidado del medio ambiente ha sido muy importante y ellos quisieron también tener todas esas vivencias. Y aquí se les hizo varias visitas a varias partes importantes, como fue el Parque Explora, el Parque La Guayacana, Parque La Leodora, las instalaciones del área metropolitana. Toda esta gestión lo tuvo por parte de aquí del consejo y muchas otras entidades que se vincularon para que las vivencias de los concejalitos marcaran su vida de manera positiva con un propósito conversionista. Logramos también empoderar a la sociedad civil sobre la importancia de fomentar valores democráticos con los niños y las niñas de Envigado, llevando a cabo a los concejalitos que se vincularan a entidades como la Oficina de Gestión Social de la doctora Erika Sierra Quiroga, el Inder, el Cefit, Desur, Enviaseo, Personería Municipal, Contraloría Municipal, Institución Universitaria de Envigado, Confenalco y Alcaldía de Envigado. Doctora Paula, por favor tener presente a la vicepresidente primera Sara Rincón. Sí, señora presidenta. Como les dije, empezando, todos estos niños, los 18, tuvieron propuestas muy especiales, todas llevadas al bienestar animal y al cuidado del medio ambiente. Todo este año tuvimos como trabajo darle seguimiento con la Secretaría de Medio Ambiente, que fue un aliado muy importante para que todas estas propuestas se puedan llevar a cabo. Todos estos niños, no sé si ustedes recuerdan todas sus propuestas, fueron propuestas muy especiales en favor de todos estos seres y del medio ambiente. Nos dejaron pensando en que estos niños ya vienen como con ese chip de este cuidado, unas propuestas muy, muy, muy interesantes. Y bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, pues con la Dirección de Bienestar Animal y con José Nicolás Arena han sido muy juiciosos con este apoyo a estos niños. También el 4 de octubre, el Consejo Municipal quiso hacerles un reconocimiento por ese grandioso trabajo realizado por estos niños, un trabajo incansable. Estos niños no han parado de que todas sus propuestas y todo lo que han dicho aquí en el Consejo se pueda cumplir. Quiero mostrarles y hacerles un reconocimiento de los 18 niños. Para la rendición de cuentas de la mesa directiva tendremos un compilado completo del seguimiento a las propuestas de los 18 concejalitos y la ejecución de las mismas. Daremos continuidad a este hermoso trabajo agradeciendo el apoyo de todas las entidades y personas vinculadas a tan importante actividad y sobre todo resaltando el compromiso demostrado por los 17 concejales. En este momento yo creo que ya están casi todas las propuestas listas, pero ya cuando nosotros tengamos ese día de rendición les voy a mostrar que todo esto también fue un hecho. Juan, por ahí había una diapositiva del área metropolitana, que no sé por qué no está acá, la del área metropolitana, el acompañamiento que ellos tuvieron. Cuando ellos fueron al área metropolitana, los ecologizadores metropolitanos. Bueno, el área metropolitana los invitó y les hizo unas capacitaciones. ¿Dónde está? ¿No quedó guardada? Bueno, el área metropolitana les hizo una invitación a ellos capacitándolos para graduarlos como ecologizadores metropolitanos y convertirlos en replicadores. Hicieron juegos de bienestar animal, medio ambiente y también ellos muy juiciosos se encargaron de revisar todas las 18 propuestas para ver cómo podían apoyar también al municipio, a la Secretaría de Medio Ambiente. Fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo muy importante y fue una experiencia muy buena para ellos. Sí, todo el aprendizaje adquirido durante este importante ejercicio como concejalitos comienza a dar sus frutos y por ello el área metropolitana, en virtud del reconocimiento ganado durante este periodo, los concejalitos se vinculan a tan importante proyecto con el objetivo de capacitarlos y graduarlos como ecologizadores metropolitanos. Todo un proceso académico y práctico sobre la educación ambiental que ayudará a su formación tanto educativa como personal, lo anterior con el objetivo de convertirlos en replicadores de un mensaje de cuidado, conservación y protección, tanto del medio ambiente como de los animales. Aquí les decía que también se encargaron en hacerle seguimiento a todas sus propuestas y que sea pues un hecho todo lo que ellos hicieron. Esto fue como un informe de la Comisión Accidental que se ha hecho durante este año con un trabajo muy importante con los niños al consejo, con los concejalitos. Como lo dije al principio, que no solamente es primera vez que yo creo que se les aterriza y se le da cumplimiento a todas esas propuestas que se han logrado hacer. Esperamos ya para el informe y la rendición mostrarles que las 18 propuestas han sido un hecho y cómo va a ser la experiencia y cómo ha sido la experiencia de estos concejalitos vividos aquí como consejo. Como consejo, entonces no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Quedó como muy completo entonces, doctora Paula. Doctora Paula, continuemos entonces por favor con el orden del día. Sí señora, segundo lectura de comunicaciones, no se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General del Consejo. Continuemos con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones señora Presidente. ¿Algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy? Continuemos. Se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 en la mañana. Feliz día para todos y para todas. Espérenme, Juan, me dice Juan.